Precisamente antes de entrar en la nueva administración de la SED, nosotros en octubre que entramos hicimos unos oficios a la SED en la administración pasada para que nos hicieran saber cuántos tipos de tomas dejaban inconclusas, traíamos un reporte de entre 700 y 800 tomas por delegación. Entonces ya ahorita se está tomando en cuenta los trabajos que ellos van a empezar con un programa de bacheo que van a tener para cerrar todas esas tomas pendientes. ¿Cuánto le genera el ayuntamiento reparar o concluir los trabajos? Pues mira, nosotros en algunos entramos a trabajar a los Tuzbaches, pero al final del camino son trabajos que le corresponde a la SED, abrir y cerrar. ¿Es que hay obras que tienen años? Sí, por eso te digo, hay unas que sí son necesarias que entreguemos nosotros y bueno, apoyamos para que la ciudadanía tenga menos problemas, pero al final del camino, como no sabemos si la toma está concluida, pues no podemos cerrar. Hay ahí una comunicación de, oye, voy a ver aquí. En eso estamos, en eso estamos, precisamente las mesas de trabajo son derivadas de este tipo de problemas que estamos tratando de resolver. ¿Han hablado cuánto tiempo va a tardar ahí la obra? Porque es una zona muy densa. ¿Hablas del socavón ahorita? Sí, en el play. Sí, seguramente tienen que tenerlo en la brevedad. Ese trabajo no debe pasar más de cuatro o cinco días. ¿Cuántos socavones tenemos ahorita, digamos, registrados o en reparación? Pues bueno, nosotros ya estamos, nosotros concluimos, los socavones que se presentan de eso, los concluimos en la brevedad. Se recuerdan, traíamos ahí el socavón del padre Quino, que ya se está trabajando por medio de la empresa, que fue la que se generó la situación. Traíamos el socavón de la rampa Buena Vista, que ese ya quedó concluido, ya nomás están haciéndose los trabajos de conexión de la parte baja, y el socavón que resultó ahí en un contraesquina del parque, que también se resolvió en la brevedad. Fueron menos de 26, 27 días, cuando lo habíamos contemplado 30 y tantos días. Esos son derivados de, pues bueno, los tubos que por la antigüedad y uso del mismo material, están tronando. ¿Cómo es la calidad del material? ¿Ya que vuelven a salir los baches otra vez? ¿Ustedes ya han trabajado sin botar de órdenes a mí? Bueno, nosotros donde estamos trabajando ahorita, las áreas que hicimos de la reestructuración del bacheo, siguen trabajando, siguen estando como los dejamos. ¿Directores, el caño del matadero, cómo vamos ahí en la recuperación? Bueno, ahí afortunadamente ya logramos quitar el tapón desde hace unas semanas, pero ahorita se están haciendo los trabajos preventivos para que no vuelva a suceder. Hicimos ya lo que es el cauce y metimos maquinaria en dos frentes. Hablo de frentes porque son dos áreas donde está la rampa que tenemos. Hicimos ya lo que es el cauce.